Morteza Mersad es el hombre más alto de Irán y el tercero más alto de todo el mundo, con una altura de 2.46 metros. Morteza es jugador de baloncesto y ha representado a su país en varios torneos internacionales. A pesar de su altura, es un jugador muy ágil y ha sido un activista en la lucha contra la discriminación de personas altas. Morteza nació con una enfermedad rara llamada acromegalia gigantismo, que le causó un crecimiento anormal en la infancia. Sin embargo, su altura también le ha dado la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en jugador de baloncesto. En su carrera, Morteza ha demostrado que la altura no es un obstáculo para el éxito y ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus sueños.